En Radio Coyhaique 95.3 FM y Canal 441 Roco Televisión, usted está en vitrina. Y como lo dice la presentación del programa, usted está en vitrina. Y vitrina se caracteriza por tener siempre muchos invitados porque cada uno tiene que aportar. Pero hoy día nosotros queremos hacerles un regalo, ese regalo también para nosotros. Hoy día tenemos al malevo, a don Carlos Bello Durán, que este año cumple 30 años haciendo una obra artística, entregándonos de su creación y por sobre todas las cosas, siendo un aporte a la comunidad en el área artística, cultural y por qué no decirlo también, en todo el área del trabajo donde él se desenvuelve. ¿Cómo está don Carlos? Muy bien, señora Teresita, aquí encantado y muy agradecido por la invitación. Yo necesitaba como de repente venir, sabe que estoy comiendo de hijos, llevo 30 largos años en esto sin parar. Y este año estaba muy lento porque yo tuve tiempo de tener un accidente en la mano, me costó harto recuperarme, pero ahora estamos ya más o menos 95% a algo le hacemos. Usted sabe que Dios es grande, uno cuando cree y la sincronía de los acontecimientos de pronto y que no es tan grande. Nos echábamos todos de menos de pronto porque si, ¿cómo estará don Carlos? ¿Cómo estará el malevo? Que uno siempre se va por el área artística, pero también está la parte humana, ¿no es cierto? Que se puede enfermar, que pueden haber problemas, como toda la persona. Claro, yo en el año 2017 hice mi último trabajo, un CD que hice, o ir a traer un CD para dejarlo aquí en la radio. Aysén, Tierra de Canto y Poesía, así se llama. ¿Aysén? Mi CD, y claro, ese fue el último trabajo discográfico, digamos. O sea, acá tenemos un poeta, un cantante, un cantautor y más encima con dos instrumentos que nos van a hacer ver cómo desarrolla su trabajo en el día a día. Sí, bueno, y cantándole a la Patagonia en general siempre. Mi verso nació ahí, cantándole a la gente antigua primero, a los pioneros, a los que llegaron primero. Sí. Y esos fueron mis primeros trabajos. Ah, sí. El 88, señoras de la Sala, el primer domingo del año 88, el primer domingo de agosto del año 88. Cuénteme dónde fue. El 88, lancé mi primer cassette allá en la radio Patagonia con Óscar Alewey. Y estaba don José Reñagua, me acuerdo, él era mi auspiciado, porque yo estuve cantando ahí en ese local como tres años. Hicimos un lanzamiento bonito, con una champañita, en picoteo. Oiga, yo pensaba el otro día, 30 años, 30 años hicieron. ¿Qué le parece? Como pasa el tiempo, ¿verdad? Sí. No pasa, se queda. Vamos a adelantarnos hoy día con parte de la cultura nuestra, el arte. Hombres que pertenecen a una élite que nosotros por tenerlos habitualmente cerca, quizás no nos damos el tiempo. Pero hoy día, usted que está en otra región, en una de las siete regiones que nosotros llegamos a través de GTD, Canal 41, y BTR, Canal 4, aquí en Coyhaique, les damos esta primicia. Agradecemos mucho la presencia suya, don Carlos, el maleo, para que los que no lo conocen, que dudo que no lo conozcan, se deleiten hoy día con la creatividad de un gran artista. No sé, fíjese que hay mucha gente que a mí no me ubica, porque yo soy muy reacio a los escenarios. Yo me subo escasamente en algunas oportunidades. Entonces hay mucha gente que a mí no me ubica. Pero aquí está la oportunidad. Y quiero aprovechar de mandar un saludo a mi hermano en Timurco, porque es en el canal, este, y sabe que esta noche estoy así que, hermano querido ya. ¿Cómo se llama su hermano? Mi hermano Pedro, mi hermano menor ahí. Eso. Sí, él siempre, yo al Canal 4. Un saludo cariñoso también de parte nuestra para don Pedro. Yo quiero hacer un tema que es un sueño que tengo que este poema poderlo ponerle imagen. Simplemente Patagonia se llama, un poema que hice ya hace 20 años, en 92 lo hice. Pedro grafica muy bien nuestra Patagonia y hice yo. De tanto juntar silencio acá en el sur no le miento. Me sobraba pensamiento para ordenar mis ideas. El hadas, el hadas, el hadas, el hadas, el hadas, el hadas o llueva no son pa' mí impedimento. Un verso yo va al momento solo mirando la huella y que al contemplarla tan bella, mido cada movimiento. Disculpen si me presento así nomás como quiera ya voy a abrir la tranquila pa' hallar andar mi talento. Ya me puse en movimiento que al final alguien me espera. Pero de cualquier manera ya que aquí me encuentro hoy, les voy a decir que en soy abusando su indulgencia, mas si sobra mi presencia como he venido me voy. Quiero de alguna manera empezar diciendo que antes que naciera usted ya estaba esta Patagonia inmensa, llena de historia y que al tiempo la fue cambiando porque la fueron poblando hombres valientes y audaces, esos que fueron capaces. Y que aquí voy recordando. Patagonia es cordillera, campo abierto y ventarrono. Y es la más fiel tradición de un pasado que heredamos. Y al conocerla queramos en toda su dimensión, llevarla en el corazón y mostrarle al extranjero este paisaje pionero y el porqué del Patagonia. Patagonia es horizonte, desierto, litoral, monte verde, coironal, es noche y amanecer, es el hombre, es la mujer, es el retoño, pampero, es el lejano lucero junto con las tres marías, que allá de la lejanía sirven de guía el viajero. Se le uñan duque y se pierde igual a coque y corretea, y cóndores que voltean entre las nubes y el cerro. Se ven trabajar los perros y en el valle el ovejero, entre el grito de los perros y el balar de la majada, muy atento la mirada y va el Patagón campero. Patagonia es pampa, grande, ventisquero, cañador, valla, el lago, nevazón, pastizal en primavera, invernada, cordillera, es alambrado y fogón, es quilas en el ralcón, es semillero y estrella, es transitar por la huella y sentirla de corazón. Patagonia es mate amargo, es ginebra y asador, es envido, truco y flor, es arriero y veranada, es marcación señalada, es pilcha, bozal y lazo, es rodeo chilenaso, es una china prendada, solo sobre nuestros huasos, corriendo la anubillada. Patagonia es calafado, es huemudes y carancho, es allegarse a algún rancho, es alargar la distancia, es trabajar en estancia, de aquí o de allá, donde sea, aunque el escar se anetea y el viento nos curte el cuero, nuestros criollos, compañeros, hicieron huella, migazo, apunte, golpe y porrazo, cuchillo, perro y pinchero. Es la amistad patagona guitarrear en un fogón, es churrajear de un tirón y en bota tomar el vino, es recorrer los caminos, es sentir la verdulera, es bailarse una ranchera, es empaparse en sí mismo, de costumbres y modismos en cualquier fiesta de campera. Patagonia es el manado, el valerío, lo brete, es silencio, la gran siente, es tranquilidad pa'l sueño, es como sentirse dueño, es camino disparejo, es confundir a lo lejos el horizonte infinito, es gastarse de a poquito y después morirse de viejo. El sur es un libro abierto donde se quedó la de antes, aquí llegó el inmigrante, el que trajo la alegría, con luces y fantasía y tras noches y fandango, llegó la cueca y el tango, la milonga y la ranchera, la zamba y la chacarera y esa fuerza del malambo. Patagonia es la cuatumbre, de donaciones hermanos, en la tierra soberana, de pioneros visionarios, de este huelche olvidado, de guilliche soyaganes, y rodeada por los mares, hoy en su grande sanidad, en la tierra prometida, de límites sin fronteras, por eso es que a mi manera, quizás por muchos abriles, defenderé el sur de Chile, toda mi tierra y cenina, la tropa Nando divina, que es como brillante Odeola, Patagonia es Buenazola, la Chile en la Argentina. Un aplauso cerrado, ¿no es cierto? Qué bien, son las muestras de todos los genios artísticos que nosotros tenemos, porque además relatan nuestro gran tema, ¿no es cierto?, nuestra identidad en la Patagonia. Por lo tanto, es completo, queremos entregarle nosotros, los que están en otras regiones, para que también añoren esta tierra querida, ¿no es cierto?, es bonita, pero también es dura, no es fácil, pero también acoge con mucho cariño. ¿Qué más tenemos, Oscar? Conversemos. No, de ahí este tema que quiero hacerle ahora, lo hizo cuando llevaba 15 años de maleo, y hay dos CDs que salieron esa vez, desde la Patagonia, mi país, y soy del sur. O sea, ya salimos del cassette, cuando vamos al CD. Sí, precisamente, por eso, como le dijera, esos dos temas, fue un proyecto, que incluso hubo un auspiciado por el Banco del Estado, Banco del Estado de Chile. Y bueno, en esos dos CDs, que dice el 1 y el 2, pero prácticamente viene a ser el 3, o sea, el 2 y el 3, porque ya había hecho un CD yo. Yo tengo 11, 11, 11, con el último que hice el año pasado. Entonces, este vendría a ser el 2 y el 3. Y ahí, este tema se llama Improvisando otra vez, y habla un poco de lo que había hecho hasta esa época, y tal vez algo que quedaba por hacer. Es un recoger cositas, se dice Improvisando otra vez, y dice así. Mi verso se conocía En un día no sé cómo Cuando homenajeé al Colón En un sinfín de recuerdos Como si fuera y me acuerdo La gente toda en la zona Al compás de mi bordona Se vio de punto enredada Se sintió identificado Con las coplas patagonas Largué mi verso a la luz Y que luego de odio y punto Resucité la bilonga Que estaba como dormida Seguí tranqueando la vida Como quien va a la querencia Entré sin pedir licencia Con mi canto popular Y a un pueblo supe llegar Sin tener ni una experiencia Con mi guitarra campera Yo lloré mis ansiedades Y con ella Y con ella mis verdades Tuvieron canchas certeras Ella fue mi compañera Cuando la hice de orador Y en cada estrofa El valor Como si fuera una primicia Haciendo tal vez justicia Se conoció mi folclor Yo le hice un verso a la tropa Como a los nobles pilcheros Y le canté a los vejeros Y a los cercos de cajones Los mayones y los anjones A los bombilas aguadas Las palizadas quemadas Y los desvelos de la huella Yo le canté a las estrellas Y al viento en la madrugada Le supe cantar al mar Y al cuchillo varijero Al peón de campo Al poistero También al esquilador Aquel viejo alambrador A la cocina de fogones Al corralos Al poncho Al caballo Al perro Los carros La pampa El cerro Y a todas las tradiciones Cuando se apague mi canto El eco a seguir al eco Y que darán los reflejos De algún simple pensamiento Versos llenos de talento Y de vivencias camperas Ahí los largué campo afuera A recorrer por la sierra Pa' que el canto de mi tierra Algún día se conociera Ese es mi modo De cantar nada más No, pues el poeta canta El poeta cantor Cuénteme Yo veo el acordeón ¿Qué hay para este año? Este año que se cumple en 30 años Y que tiene una nueva compañera Como el acordeón Bueno, entre comillas ¿No es cierto? Entre comillas Recién está hablando con el jefe Recién, recién Así que podemos hacer A futuro Me gustaría mucho hacer un recital Donde la gente escuche A mí me interesa mucho Y me gusta un local Es chico Donde la gente escucha Porque el local es muy grande La gente Y hoy por ahí la gente Se va al ruido nomás No sé, pero a la música O al celular también No el contenido de las letras En cambio Esa es una forma De poder entregar Hagamos con el acordeón Porque nos viene con el tiempo Pero usted es el que manda Si usted es el artista Pero me gustaría hacer un temita Porque es un tema Que se llama 30 años Simplemente así Hace 30 años Un vasacito Que quiero cantarlo Y dice así Muchas gracias Con mucho cariño Hace 30 años Salí un día soñando Con la ilusión De mi guitarra Y con mi voz Trancando el tiempo Y sus costumbres viejas Esta tierra querida Que bendijo Dios Hace 30 años Y 30 años No es un día Con alegría Este canto El canto Y malo bien Siempre de verso En la provincia Que para siempre Mi pueblo se quedó Y alguna abuela Y alguna abuela Se emocionó Recorrido Recorrido Quedando en huellas En campo Y trasnochada En guitarrías Que siempre Recorrido Recorrido Viajo a mi verso Cruzando la frontera Alguien muy lejos Vivió alguna emoción Cuando al paisano Cuando al paisano Un campo lindo Y de investigación Y hacer un alto En este recorrido Porque ya fueron Porque ya fueron 30 años De folclor Y hacer un alto En este recorrido Porque ya fueron 30 años De folclor Multiplicamos Los aplausos Usted en la casa Estará aplaudiendo Igual Y muy bonito 30 años Sí No cualquiera Logra 30 años De la actividad Y que vaya Escalando ¿No es cierto? Y esa solidez Que se produce Con los años Pero lo decís Una verdad Para ser sincero Yo cuando cumplí 10 años de maleo En esos años Del tiempo de los cassettes Que saqué un proyecto Me acuerdo 10 años cantando al sur Bueno ahí sale este vaso Pero eran 10 años Que yo voy cantando al campo Ya A los 20 años Hice un CD Que se llama 20 años por la huella Entonces era Hace 20 años Salí un día soñando Y ahora Son 30 Son 30 Vamos a decir A los 40 Y a los 50 Vamos a darle La amiga al acordeón ¿No es cierto? Que yo estoy impaciente A ver Cómo Qué pasa con el acordeón Para que La voy a excepcionar capaz No Por favor Nada que Yo como le decía Delante yo Cuando tuve el accidente Y esta mano Me quedó de esta forma Entonces no podía hacer El do de la guitarra Con terapia y todo Pero empecé a mover Estos dos dedos Y con esto Pude tocar el acordeón Y toqué harto El acordeón Pero el día ¿Cómo está la mano? Está bien Ya nos defendemos Y ahí descubrí Que Porque es muy difícil Tocar y cantar Con el acordeón Ah, un tema Ah, ya Mira cómo pasa el tiempo Bueno Es un vals también Que me pertenece Y que a la gente De la teleaudiencia De la que nos está Mirando Quiero invitar A retraer El tiempo Cien años Porque estamos en el 2018 Bueno En 1918 1912 1910 1906 En 1900 en adelante Entró mucha gente A colonizar A la región En la zona Así es Y viajaron Por años Meses y años Por la Argentina Avanzaban con sus cosas Sus carretas Sus animales Y así entró Y este Este tema Habla Con este Nos estaríamos despidiendo Se llama Es un vals Y se llama Llegaron Colón Llegaron Colón De tierras lejanas En años que el tiempo Fue dejando atrás Viejos visionarios Mujeres sufridas Soportaron siempre La vida de acá Viejos visionarios Mujeres sufridas Soportaron siempre La vida de acá Fueron años bravos De recuerdos Varios Porque en el olvido Se van a quedar Hoy con el progreso De un mundo avanzado Quedaron de lado Las hañas sin paz Por eso no olvido Aquel viejo Pionero Tampoco recuerdo Se me ha de borrar Esos grandes carros Con pinches Cargar Pidándole al tiempo Pa' poder llegar Mujeres sufridas Pero yo no olvido Aquel viejo Pionero Tampoco recuerdo Se me ha de borrar Esos grandes carros Con pinches Cargar Pidiéndole al tiempo Pa' poder llegar Peleándole al tiempo Al frío y las carras Fueron avanzando Con la neí mala Tan solo querían Poblar estos campos Aunque se peleándole A la adversidad Tan solo querían Poblar estos campos Aunque se peleándole A la adversidad Viajaron a distancias Buscando horizontes Y esa inmensa pampa Fue quedando atrás Y después de meses Visumbrar un mundo Que suerte el destino Les dé parar Y después un día A esta tierra Llegar Aquí se quedaron Pa' siempre vivir Delindar un campo Raíces Hoy ya descansaron De tanto sufrir Y después un día Esta tierra Llegar Allí se quedaron Pa' siempre vivir Delindar un campo Raíces Desechar Hoy ya descansaron De tanto sufrir Bueno generalmente La preparación del mate amargo Va dependiendo mucho en el agua Generalmente cuando uno toma mate amargo Tiende a decir que si el agua se le hierve mucho El mate generalmente se quema la hierba En la primera toma de mate, ¿no es cierto? Y después ya generalmente la hierba se echa a perder Se quema y automáticamente la hierba se lava ¿Qué significa que se lava la hierba? Que generalmente los palitos quedan flotando Que es como se dice que el mate está lavado Entonces es recomendable siempre que el agua palmate amargo Esté en una temperatura media Y generalmente que es para el mate dulce Que es también de Tarahui Se recomienda que el agua esté más calentita Un poquito más fuerte que palmate amargo Y esa hierba tiene componentes, ¿no es cierto? Sí, viene con menta, cedrón Viene con un poco de carqueja y frutos cítricos Que generalmente hace que la hierba quede más suavecita Y le da un toque más rico con un poquito de endulzante O sin endulzante Para la gente que le gusta el mate dulce Con cascarita de naranja Si tienen naranja en sus casas O con alguna cascarita de alguna fruta Es especial Uno de nuestros puntos que estamos haciendo Es rescatar tradiciones Nuestra Patagonia, ¿cierto? Aquí en el hiperpatagónico Promocionando la hierba, ¿cierto? Con nuestras tortas también tradicionales Que es de acá de la región Una sorpresa Estábamos haciendo compras Y hay una degustación de hierba Así que con torta Así que bien Encuentro que se hace diferencia Aquí en este supermercado Está muy rico el mate Bueno ¿Y el quesito, cómo está? Está bien, está todo perfecto Gracias Es que queda cerquita aquí de la casa Entonces está a la mano Buenísimo O sea, ¿y se puede venir sin desayuno? Claro Ayer incluso en la tarde Había como una parrillada Que incluso mucha gente Había que venir sin once Genial El matecito Me ha venido como anillo al dedo Muy bueno ¿De compra? De compra, sí Es que este es mi supermercado ahora Porque está cerca de mi casa Así que magnífico Los precios están buenos Y muy contenta por tenerlo acá Y usted que nos está viendo En otras regiones Usted sabe que aquí el mate El mate manda Y estamos también con el comercio ¿No es cierto? Que nos brinda también Los servicios que nosotros requerimos Primero que todo Queremos darle las gracias al maleo Usted lo acaba de ver Es uno de los grandes artistas Que nosotros tenemos en la región Y que canta nuestras tradiciones A lo que nosotros tenemos Digamos Para cumplir Con eso que dicen Que en la Patagonia No hay identidad Sí la tenemos La identidad es nuestra diversidad Nuestra riqueza Gente que viene Y es acogida con mucho cariño Y eso ha sido desde siempre No desde ahora Sino que tenemos historia Muchas gracias maleo Por haber estado en Rocco TV Y también a las familias ¿No es cierto? Y a los amigos Que están en diferentes regiones Y que nos ven Hoy día estamos también Con Hiper Patagónico ¿No es cierto? Que le hace honor también al mate Y estamos con su gerente ¿Verdad? Marilita Y cómo está usted Lo más bien Sí Muy bien Fui contento De que nos reciban Aquí en esta casa calia Para contar algo A las personas que los ven Y a nuestros clientes Que posiblemente Cuéntenos Cómo le ha ido Bastante bien Estamos bien satisfechos Se está siempre haciendo gestión Todos los días Para tratar de estar mejor De tener la sala más completa Más plena De acuerdo a lo que los clientes necesitan Lo que nos solicitan En fin Yo creo que hemos avanzado Vamos madurando Paulatinamente Y vamos creciendo Así que eso nos tiene contentos Qué bien ¿Qué tenemos para este mes de la patria? Bueno, estamos ya preparados Para las fiestas Que están muy próximas Especialmente En todo lo que significa El abastecimiento De todos los productos Que en realidad Y las familias Lo que lo buscan las familias Partiendo por las carnes Las carnes regionales Muy buenas Y ya estamos Con todo programado Para tener oportunamente Hasta el día 17 Que atendemos Todo lo que es el tema De los vestibles Bebidas Licores Los vinos Vino pipeño El qué sé yo La chicha de uva Etcétera Las verduras Ya estamos Trabajando plenamente Todo lo que es El abastecimiento De la despensa De las familias Ya Y por supuesto Toda la programación Del personal Para que esté En la sección Atendiendo de lo mejor Estemos con toda La dotación necesaria En fin No se nota preocupación Cuéntenos Por ejemplo El día 18 No está abierto ¿No es cierto? Claro 18 y 19 Son feriados irrenunciables Así que 18 y 19 Así es Sí Hasta el 17 Por lo tanto Ya sabemos 18 y 19 No hay que dejarse Para última hora Hay que hacer Las compras antes Así es ¿Qué recomienda? ¿Qué lo hace distinto? ¿Por qué tendríamos que ir Al hiper patagónico A buscar nuestros productos Lo que necesitamos? Especialmente Nosotros estamos Abocados a todo lo que es Servicio Ese es como nuestro foco El servicio Partiendo de De la infraestructura Cierto que ya sabemos Con todo lo que es Las comunidades La calefacción La buena iluminación Etcétera Estacionamiento Pero junto con ello El servicio De la gente De nuestra gente Las personas Que atendamos Lo mejor posible Que tratemos De siempre De mejorar De estar atentos De buscar una atención Propicia A nuestros clientes De satisfacer Las inquietudes Pero básicamente Todo lo que es servicio Ya estamos Bien enfocados A eso Digamos De que la gente Se sienta bien Se sienta cómoda De que cuando compre Salga fluidamente Por las cajas Cierto Que encuentre Un local limpio Baseado En fin Eso es ¿Contento Con todo esto? Si pues No, contentos Muy felices Y en realidad Captamos entre todo El equipo Que componemos Que hay Cierto Una buena vibra Cierto Un buen espíritu De querer hacer bien Las cosas Se nota Que estamos haciendo Un buen equipo de trabajo Tanto las personas Los más antiguos Como los más nuevos También que se están afiatando Así es que Todo bien Bien, bien Se nota Hoy por hoy No se puede trabajar Solo Los equipos Son en el fondo Los que llevan Todo el peso De todas las actividades En todo orden De cosas Sin equipo No se avanza Así es De todas maneras Y bueno Y de hecho En esta avanzada Hace poco Recientemente Estamos Hemos finalizado Un taller Justamente De capacitación Que lo ha Que lo ha mandado La gerencia Para el área De supervisión De mando Justamente Para Por lo mismo Por lo mismo Preocupados De ir ya Avanzando En esos temas Anticipándonos A la situación Anticipándonos A los temas Ustedes lo están capacitando Si Empieza Digamos Todos programas De capacitación Continua Partiendo Todo lo que es El área Ejecutiva De mando Supervisión Y luego Que todo eso Se vaya Digamos Implementando Para todo el personal Esa es la Esa es la idea O sea Preparándose Con todo Así es Vamos a Invitar A Coyhai Que no es cierto Y bueno Y también A las localidades Que están Alrededor De la capital Regional Para que Visiten Esta nueva Infraestructura Que está Llena de Servicios Y además De objetivos Para llegar A toda la Comunidad De Coyhaique Si Pues así Es bueno Hay gente Que todavía No nos conoce De hecho Hay amigos Que uno encuentra De repente Que todavía No nos venía A visitar Más que nada Porque viven Lejano Al sector Pero Ubiquémonos Para que ellos Sientan En qué lugar Están Bueno Estamos ubicados En Victoria Esquina Simpson En todas Las áreas Principales En el centro De la ciudad Tenemos Un lugar Muy visible Se nota Por nuestro Por nuestra Estructura El letrero El hiperpatagónico Ahí está Presente Es inmenso Es grande Sí, inmenso Así es que Bueno La invitación Es para que la gente Vaya Hemos implementado Ya un tema Que nos pedía La gente De poder En los pagos Por ejemplo De todo lo que es Tarjeta ¿Cierto? Que el dinero Plástico Que es Hoy día Es una Una necesidad Así es que Hemos implementado El sistema De vuelto Que también Nos solicitaba La gente Que cuando Hagan su compra Pida vuelto Tenemos sistema De vuelto De 5.000 10.000 Hasta 20.000 Pesos También Bueno Y sistema De cheque Que también Al día 30 días Formas de pago Que vamos de a poco Implementando Y vienen Otras sorpresas Para los clientes Frecuentes Que ya se está Armando También de a poco Vamos a ver Que otros beneficios Podemos ir otorgando Bueno Se están capacitando Para cada vez Tratar de Hacer las cosas Cada día mejor Y ustedes Lo han visto ¿No es cierto? Lo han escuchado Algo más Don Carlos Miren Básicamente eso Tenemos también Concursos Para este mes ¿Cierto? Con toda la 18 Concursos Que van a estar Finalizando Justamente cerca Antes del 18 Donde hay De premios Parrillas al carbón Y una parrilla al carbón Que tenemos Con algunos productos Parrilla a gas ¿Cierto? Tenemos una estufa Por ahí Tenemos una lavadora Por allá Ah Hay unos regalos Sí Así es Para Cierto Para darle vida A esto También tendremos Buenas degustaciones Como siempre Para implementar Bien Bien Y Que esto sea Esta fecha Que viene también Una fiesta para todos Porque sea Agradable esta compra Bueno Como siempre Vamos a estar Dispuestos con todo De todos los días De lunes a domingo De las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche ¿Cierto? El día lunes 17 Estaremos Atendiendo O cerraremos Un poco más temprano Que va a ser Hasta las 19 horas ¿Cierto? También por un tema De marco legal Que hay que Y no olvidar ¿No es cierto? Que el 18 19 No No se abre Porque es un feriado Irrenunciable Irrenunciable para todo el mundo Hiper patagónico Presente Y usted no se vaya Que ya Que ya vienen Más invitados En su vitrina El mercado Hiper patagónico Estamos promoviendo Una conducta responsable De parte de nuestros clientes Ofreciendo a degustar Una cerveza sin alcohol Sabemos que Se nos viene Una fiesta muy fuerte En nuestra región Que es el 18 de septiembre Por lo cual Estamos incentivando A una vida saludable Y un manejo responsable Si, bien rica Una alternativa Para el 18 Para el 17 Si, para no tomar alcohol ¿Es sabrosa? Si Sabrosa Es rica Tiene un sabor especial Bueno y además Los esperamos acá En Hiper patagónico Con un gran surtido De carnes de la zona Carne regional Con zonas vaquillas Corderito de la zona Y un gran mix De productos Y ofertas Que tenemos Preparados Para este 18 Y muchas sorpresas Y unos muy lindos regalos Para todos nuestros clientes Miércoles saludables Es la nueva apuesta Que está haciendo Hiper patagónico Para que sus clientes Sintonicen con esta Tendencia de alimentación Que también hace Para mantenerse en forma La iniciativa Fue lanzada La semana pasada Y ha tenido Una muy buena acogida Por parte De los clientes De este supermercado Regional Quienes han podido Disfrutar De degustaciones Y recetas saludables Como un aporte De Hiper patagónico A la comunidad Según destacó Alejandro Núñez Sub administrador Del local Que vengan a visitarnos Especialmente En este día miércoles Saludables A probar Nuestras degustaciones Que estamos haciendo Toda la semana Y entregan a los niños Que los niños Vengan acá A probar Lo que es Tortillas de verdura Leche con plátano Brocheta de fruta Surtilla Para inculcarle más La vida sana A los niños Otro de los compromisos Asumidos por este Emprendimiento regional Es con el medio ambiente Ya que paulatinamente Se ha ido terminando Con la entrega De bolsas plásticas Medida Que marca el sello Amigable Con el entorno Que hiperpatagónico Quiere reforzar Vamos Ustedes nos vieron sentados ¿No es cierto? Pero estábamos tanto rato sentados Y teníamos más visitas No nos daba el tiempo Pero aquí Los genios La dirección La producción Anda pero de mil amores Les presento a nuestros queridos invitados Que vamos a conversar Desde el punto de vista Donde ellos Porque vienen ¿Verdad? Así que esta es una vitrina Bien especial Si quedamos cortos Yo me comprometo A que el próximo jueves Seguimos Pero usted no se mueva Ahí usted va a saber Quién está acá Y por qué está acá ¿Cómo está? Muy bien Y muchas gracias Por la invitación Bueno Nosotros queremos En realidad Más que nada Hablar sobre nuestra academia Que fue un sueño Que logramos ya Hace cinco años Y queremos Además Seguir con muchos cursos Que tenemos en nuestra academia Este domingo Tenemos un curso Con un español Que ya estuvo acá En abril Lo tuvimos acá Y Él va a enseñar Mucho sobre el corte Pensar Antes de cortar La señora Jenny Tiene Es como Vamos a hacerlo En palabras nuestras Un colegio Un colegio De Estilistas Estilistas Y de ahí vamos A usted Bueno Mi nombre es Carlos Márquez Soy el regional De conquistadores Y aventuros De la región De Aysén De la iglesia Adventista Y nosotros El propósito De visitar Este Esta instancia Es para incentivar A nuestros niños Y jóvenes A poder portar Toda esta semana El pañolín Durante todo El pañolín El pañolín amarillo El pañolín amarillo ¿Qué significa el pañolín amarillo? Ya El color amarillo Es excelencia Ese significa Excelencia Y el pañolín Tiene un triángulo Inverso No es como Los triángulos Ya Este es un triángulo Inverso Que significa La trinidad de Dios Ya Hijo y Espíritu Santo Entonces Nuestro propósito Es que Estamos en aniversario El club de conquistadores ¿Tanta semana? Va a estar en aniversario ¿Cierto? A partir de toda esta semana Vamos a usar El pañolín Desde Ya empezó Desde sábado a pasado Hasta el término De la campaña Que es el 15 de septiembre Ahí termina La semana del pañolín ¿Por qué el 15? Porque el 15 En Puerto Icen Y si es posible El sector alto Van a tener Su actividad Ellos En el día de conquistador ¿Cuántos niños Ustedes aproximadamente Tienen Con este tema Del pañolín? ¿Cuántos somos? En total Somos 120 niños En la región Porque yo estoy hablando Que en Puerto Cisne En Puerto Icen Y los dos de Coyeque Se ampliaba un poco La gama De los conquistadores Mándele un mensaje A Cisne A toda nuestra localidad Sí Le mandé un Antiguazal Le dije Atento Porque ahora Voy a llamar Quiero invitarlos ¿Cierto? A que puedan Seguir Participando El pañolín Durante toda esta semana Y que podamos También la familia Y la comunidad De Coyeque Poder Encontrarnos En la calle Con un conquistador Si ven Con un pañolín amarillo Sáquense fotos Sáquense Con un pañolín Que lo identifiquen Que sepan Que se trata Este club Porque el club Nosotros En la región Tiene dos niños Descapacitados En los clubes Trabajando con ellos Ya Estamos haciendo Una invitación También abierta A la comunidad Para que puedan Ingresar a los clubes Tanto acá en Coyeque Como en Puerto Cisne Y en Puerto Icen La invitación Es gratuita Y sin fines de lucro ¿Y dónde se tienen Que anotar? Pueden llamar Número de teléfono 967603372 ¿No es cierto? Y después vamos a hacer Un carterito Porque si no Se les va a olvidar Sí, después Más adelante Voy a mandar yo Un cartel a la roca Para que lo tengan Pero Lo más importante Esto Nosotros Es invitar A nuestros jóvenes Que estamos A aniversario Son 150 años De clubes conquistadores A nivel mundial Ya 150 años Pero vamos a ir Nosotros Ya tenemos La presentación De El colegio Donde Una academia Donde enseñan Oficio Que es con Estética Como uno se puede ver mejor Y luego tenemos El tema de los valores ¿No es cierto? Invitación a los jóvenes Pero recuerdan ustedes Que estuvimos La semana pasada Con un festival de cine Donde Hubo mucha cultura Se dio a conocer Muchas películas Y todo Todo esto se dio a conocer Pero también Hoy día Nos acompaña Quien nos va a decir Cómo les fue Si están contentos Si lo volverían a hacer Cómo está Sí, hola Sí, bueno Buenas noches Estamos Bueno, muy contentos En verdad Terminamos el festival La semana pasada Y Bueno, fue una semana Llena de actividades Muy intensa Con muchos invitados Con mucho público Con muy interesante Mucha actividad Que en verdad Nos tiene muy contentos Y además Con lo que nos importaba Mucho destacar hoy día Mucho apoyo De mucha gente O sea, acá Se han sumado Los medios regionales Se han sumado Los distintos locales La gente en general La comunidad Y eso es lo que A nosotros nos tiene Tan alegres E interesados En seguir adelante Bien Entonces ¿Podemos pensar Que el próximo año Vamos a tener El festival de cine? Sí, por supuesto Estamos ya trabajando O sea, cerrando este Pero tenemos Un financiamiento Al menos Básico Para el próximo año Es decir El noveno viene Sí o sí Quedaron muchas redes Ya instaladas Es destacable ¿Te acuerdas? La semana pasada Estuvimos acá Hechos con Patricio Blanche Por ejemplo Presentando un realizador De acá Coyaquino Presentando su cortometraje Él resultó ganador Además en la categoría Cortometraje Patagónico Felicitaciones a Patricio Claro, entonces Están pasando cosas Bien interesantes Desde el punto de vista Cultural y creativo Acá en la región de Aysén Nos parecía importante Aprovechar un medio Como este Para llegar a toda La familia A todas las casas Y bueno Y darle a conocer Que en verdad Es un esfuerzo Que hacemos Por llevar adelante Todo esto Pero que nos tiene Muy contentos Porque tiene una respuesta En verdad En la comunidad Y es lo que queremos Seguir haciendo Bueno y nosotros También como medio De comunicación Les damos las gracias Porque podemos También desde el punto De vista de la opinión Que no es el conocimiento Ni la ignorancia El punto medio De decirle a los que no creen En la cultura patagona Que si tenemos Nuevos valores Que si tenemos Nueva gente Que está opinando Que son jóvenes Que están llenos de vida Y de entusiasmo Y además Que saben Lo que están haciendo Así que Felicitaciones Tienen su casa A todo el equipo Es maravilloso O sea Nos dan La fuerza Para que nosotros Sigamos adelante Porque esto Es como un espejo Y radia Lo que es la sociedad Nosotros queremos hacer eso Es una pretensión Sabemos que hay que mejorar Que nos falta la tecnología De pronto Pero estamos llenos De energía Para que las cosas Resulten Y ser acompañadores Y no ser acompañantes De todas las actividades Que están en Coyhaique Y en toda la región Y todo lo demás Si me pasas El micrófono Permiso Vamos a volver Yo sé que usted Quiere promover Lo que va a pasar El domingo Y usted cuéntele Brevemente A nuestro televidente Lo que va a pasar El día domingo Bueno La idea es Invitar a todos Los estilistas Y todos los que quieran Que tengan nociones De peluquería Invitarlos a un curso Que tendremos En Lautaro 12 y 9 En el segundo piso Con el profesional Español Oscar Mancilla Y él estará dictando Un curso de corte Femenino Y aprovechamos De invitar al público Que quieran ir a cortarse Gratis Por supuesto Los invitamos Que se acerquen Ese día Para recibir El domingo Domingo Desde las 10 y media De la mañana Hasta las 6 y media De la tarde Con un corte De colación Ah Fantástico Así que invitamos A todos los estilistas Y todos los que quieran Aprender Porque en esto De la peluquería Nunca se termina De aprender ¿Cómo se llama Super La academia Se llama Genial Y nosotros tenemos Todo tipo de cursos Y es una salida Rápida Laboral Ya que invitamos Porque hemos logrado Que mucha gente Haya logrado su independencia Su oficio Bien Super bien Y el domingo Van a entregar ya certificados Ah ya entregamos Los certificados Ya todos los cursos Son certificados Así que Bienvenidos Para ese día Esos certificados Son de cursos anteriores ¿Cierto? No Nosotros el sábado Este sábado Tenemos una titulación Donde titulamos A 14 alumnas Y Ellas estuvieron 11 meses En ese curso Ya que ese es el tiempo Que nosotros Nos demoramos En preparar Para que ellas salgan Con un buen trabajo Y se puedan Aprendizar Y este Lo que vamos a realizar El domingo Es algo para que ellos Refuercen Lo aprendido Perfecto Ya Así que Invitados todos Bien Muchas gracias Y para que usted También invite Haga reiterativo La invitación Del pañuelo Amarillo Que significa El triángulo inverso Lo que entendí Y que está bien invitado A los niños Los jóvenes Y los de la tercera edad También Nosotros estamos invitando A todos los que quieran Participar De los clubes De conquistadores Y aventurero De la región Esto no tiene Ninguna edad Para poder ingresar Nosotros tenemos Una fundadora De clubes Conquistadores Que falleció A los 95 años Era una peruana Era guía mayor Y así como Varios Personas Han pasado Por nuestros clubes También Porque queremos Hacer una actividad Muy bonita Va a ser Club de la central El día sábado Su tema Los niños ¿Cierto? En la mañana En Nasa Serrano 466 Ahí van a estar Club de la central Predicanos ¿No es cierto? En Puerto Cina Igual Y en la tarde Queremos hacerle Un homenaje A los ex conquistadores Que estuvieron En los clubes Anteriormente Por una razón Una otra Se fueron Están con nosotros A ellos Le estamos haciendo Una invitación especial Para la tarde Donde vamos a hacer Una actividad Muy bonita Y también Estamos invitando A nuestras autoridades Oficialmente A través de Tarjetas especiales Del club Que han pedido Que asistieran Así que ya Estamos entregando Por ahí algunos Está muy bien eso Y terminado ahí Nosotros vamos a celebrar ¿No es cierto? Todos allá En el colegio Dos por uno Ahí vamos a tener Una convivencia En el colegio Dos por uno Ahí en En Cochran Con Con En calle Cochran Cochran Con Freire Ahí mismo Ahí mismo Ahí me acuerdo Y invitarlo A todos Que vayan Si es abierto Y nos despedimos Con la opinión ¿No es cierto? Y con la presencia De festival De cine Que fue hecho Ya En la región De Aysén Y al cual Felicitamos Por el esfuerzo Y por el éxito Que tuvo Sí Bueno Muchas gracias Muchas gracias Primero al canal Rocotev Que nos abrió Las puertas Estamos muy agradecidos Y bueno Solo destacar A quienes Muchas personas Muchas instituciones Que nos colaboraron Es fundamental Si no No podríamos Llegar adelante Esto Al Museo Regional De Coyhaique A la Corporación Cultural Al Municipio De Coyhaique Al Gobierno Regional De Aysén Muy importante Al Ministerio de Cultura De las Artes Al Barrio Comercial De Coyhaique A Destino Patagonia Una empresa regional De Puerto Tranquilo Que regala Un premio maravilloso Alismo de Ofki Y Laguna San Rafael A Eda Que vistió A nuestra animadora Macarena Estrube A Radio Arcoiris Café de Mayo Etcétera O sea En verdad Se quedan muchos afuera Pero en verdad Es transmitirles Que La alegría que tenemos Y sobre todo Que Estamos Disponibles Para seguir avanzando En esto Seguir trabajando juntos Y obviamente A una comunidad regional Que le importa estos temas Y que Que en verdad Creemos que es muy importante Para todos Para nuestros jóvenes Para nuestras personas mayores Para nuestros niños Que fueron muchos al cine también Así que eso Muy, muy contentos Bien Ustedes estuvieron En una vitrina especial Yo creo que por acá Está la Está la cámara Nos vamos Nos vamos Muchas gracias Por estar hoy día Con nosotros Y será Dios mediante Hasta un próximo programa Gracias Gracias